¿Y los saharauis qué pasa? ¿Que amanecieron de la noche a la mañana siendo unos cabrones? No, pero de los saharauis se ha acordado alguien que estuvo en el gobierno, pero en aquel momento no se dio cuenta de lo de la carta de Pedro Sánchez. Pero ahora que ya no está en el gobierno, por lo que sea Irene Montero, se ha acordado del pueblo saharaui. ¿Ah, sí? ¿Ahora? Por criminal que sea, por deplorable que sea, por asqueroso que sea, podría estar siete meses cometiendo este genocidio si no tuviese el apoyo decidido y renunciable de Europa y de Estados Unidos. Hay que acabar con la Europa de la hipocresía, con la Europa responsable del genocidio en Palestina, del abandono del pueblo saharaui. Se acordó. Se ha acordado. Pero vamos a ver, Irene hija, si tú eras ministra de España cuando apuñalasteis al pueblo saharaui una madrugada de sábado a domingo. Es eso, que fue de madrugada y no se enteraron, pero bueno, se ha acordado ahora. Ah, pero igual al acabar este mitin, alguien le ha dicho oye, que tú traicionaste al pueblo saharaui. Que tú estabas en el gobierno. Que tú estabas dentro del gobierno que traicionó al pueblo saharaui. Es que no tienen pudor. Bueno, hombre.